Hola, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, doctor. Gracias. Toma asiento, por favor. De acuerdo. Ok. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Leslie Capristán Laura. Leslie Capristán, ok. ¿Te puedo llamar Leslie? Sí, no hay ningún problema. Ok, perfecto. ¿Te hizo un poco complicado llegar para acá o no? Sí, de hecho un poco. Me adelanté una cuadra más o menos. Pero ya estoy acá, ya llegué. Perfecto, perfecto. Es lo importante. Llegar. Bueno, ¿cuántos años tienes? Coméntame. Tengo 19. 19 años. Ok. ¿Vives actualmente con tus padres? Sí, aún estoy con mis padres. Por la situación económica más que todo, ¿no? Como el país, así que necesito ayuda. Claro. Por temas de COVID, ahorita la situación económica es muy inestable. Sí, demasiado. Claro. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano. Un hermano mayor. Mayor, ok. ¿Te llevas bien con tu hermano, con tu familia? A mi hermano no lo veo mucho, pero no es que haya una mala relación. Nos llevamos muy bien, pero no nos vemos. Y pues con mis padres también. Somos separados, pero nos llevamos bien independientemente. Yo con mi padre y también con mi madre, ¿no? Ok. Perfecto, muy bien. ¿Tienes algún pasatiempo que estés practicando ahora? ¿Algún hobby capaz? Practicaba mucho el volei y me gustaba mucho bailar distintos tipos de danza, de género. Pero más que nada pues me gusta mucho la salsa, ¿no? Ok. ¿Te gusta la salsa? ¿Has escuchado a Maylo Ruiz? Sí, de hecho también. No conozco. Muy bueno. Muy buena su música, ¿no? Definitivamente. Claro. Perfecto. Ya tenemos algo en común, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿cuál es el motivo de tu visita, Leslie? Cuéntame. Sí, hablando, tocando ese tema, sí es un tanto delicado porque se trata de un mejor amigo que, bueno, sufrí a depresión y tomó una fuerte decisión, decidió suicidarse y pues me he visto afectada en muchos aspectos frente a eso. Ok. ¿Cómo ha sido la relación con tu mejor amigo? Era una relación muy buena, por eso es que me dejó mal, porque nos conocíamos desde pequeños, ¿no? Desde que tenía más o menos como cuatro años, desde que tengo memoria básicamente, así que hemos vivido muchas experiencias juntos, ¿no? Así que ha pasado ya un mes, más o menos. Un mes reciente. ¿Y cómo lo conociste? Como les comento, fue los cuatro años y, bueno, lo que pasa es que yo vivía cerca de una tienda y era como un pasadizo amplio, ¿no? Pero habían varios casos y yo vivía como que la entrada, ¿no? Frente a la pista y él vivía en las casas que estaban hacia adentro. Y pues un día yo salí con un carrito, ¿no? Tamaño de mi tamaño, ¿no? Que estaban de moda por ese tiempo y él también estaba jugando, creo que estaba jugando a los superhéroes o algo así. Y un momento fue, nos encontramos, nos quedamos solos y pues empezamos a hablar y me acuerdo que me mostró su cuarto lleno de juguetes, ¿no? Y desde ahí nos fuimos conociendo. Tal cual es una amistad de la infancia, ¿no? Y que perdura por mucho tiempo. Claro. Ok. Voy a tomar unos apuntes ahora. Recalco otra vez que aquí todo se queda de manera confidencial y no tienes de qué preocuparte, Leslie. ¿Ok? Bueno. ¿A los cuántos años falleció tu mejor amigo? Tenía un año más que yo, tenía 18. ¿Todavía sí tenía algún problema en su familia o algo que le haya llevado a tomar esa decisión que me estás comentando? Sí, de hecho, él, bueno, como le digo, sufrió depresión debido, pues, se sentía mucha presión familiar, ¿no? Sus padres eran muy exigentes y también, pues, le iba, en cuanto a los estudios, pues, le iba mal debido a esa misma presión también. Y, pues, ya no se sentía él más en absoluto porque yo trataba de apoyarlo, trataba de ayudarlo, porque hablábamos de eso, pero hubo como que un punto donde ya no, nada era suficiente para él. Y, según sus palabras también, llegó a alejarse un poco de mí porque, pues, se encerró, ¿no? Que es algo que suele suceder. Y eso fue lo que supe. Bueno, Leslie, te explico, cuando una persona sufre de depresión, tal como me lo comentas, es normal que se aleje de las personas que quieren, ¿no? O que lo quieren a él. Quiero que quede en claro eso. Y, bueno, es normal, ¿ok? Que quede claro eso. Sí, he tratado de desobrigar. Bueno, ¿cómo te sientes o cómo te has sentido últimamente en estos días? Sí, bastante, bastante. Y, de hecho, porque he tratado, he recanalizado mis emociones a lo que es el estudio, porque con el fin de intentar mantener mi mente ocupada, ¿verdad? Y no he hecho más que eso, es como que me he refugiado en eso, en los estudios. Me he estado sobreexigiendo más de la cuenta y tal vez también eso me ha mantenido un poco, pues, fuera del... Me he alejado un poco del tema, pero a la vez siempre hay recaídas. Y, pues, a lo largo, pues, tampoco me está haciendo bien emocionalmente, ¿no? A mí, directamente. ¿Has hablado con alguien en este tema, con tus familiares o amigos cercanos tuyos? Lo he hablado, pero lo he hablado por encima no es como que haya tenido una conversación profunda, porque, en parte, con mis padres no, porque no quiero preocuparnos más ni sentir que son responsables de cómo me sienta, ni nada de eso. Y no quiero sentir que soy una carga para ellos. Claro. Bueno. A veces, a veces como que también no toman tan en serio, ¿no? Los amigos, los temas sentimentales con otras personas, ¿no? Como que lo ven muy por encima, muy fácil de resolver, ¿no? Y no te toman tan en serio. Recomiendo que estos temas lo hables con un especialista, como yo, por ejemplo, que aquí estamos para ayudarte y tratar de llevar lo mejor posible esta situación. Vamos a tratar de resolverlo, viendo la mejora semana tras semana, y estamos aquí para ayudarte, ¿ok? ¿Ok? Perfecto. ¿Has tratado ya, por ejemplo, de hacer algún deporte, o capaz, en volver al vole, como me lo comentabas en un inicio, o capaz, llevar unas clases de salsa para tratar de canalizar ese dolor que sientes cuando estás sola, ¿no?, en tu casa, y se te vienen esos recuerdos. ¿Has tratado? No, de hecho, justamente creo que fue una de las razones por las cuales dejé de practicar vole y, pues, las clases de salsa, pues, no se me había ocurrido. Creo que es una buena idea, tiene un punto, tiene razón, y no lo había pensado. Claro, porque mira, te explico, cuando sentimos ese dolor, ¿no?, esos sentimientos, como una mezcla de sentimientos, ¿no? Nos sentimos como abrumados, enojados, capaz podemos ser heridas verbalmente, nuestros familiares que como que nos ven mal, y como que a veces que insultamos o decimos cosas que no deberíamos decir. Lo que debemos de hacer en este caso sería canalizar todo ese dolor y mover esas energías que tienes, ¿no?, algo bueno a tratar de despejar tu mente, puesto que estás bien abrumada, ¿no? Sí, de hecho. Mira, capaz te puede ayudar, este, en volver al boli, como te lo comento, practicar, este, clases de salsa, o algo más sencillo, mira, si no que, si no quieres como que tocar, este, el tema de amigos por ahora, puedes, en los momentos que te sientas mal, puedes, este, respirar, inhalar y exhalar, este, unas diez veces, lentamente, hasta que te sientas mejor, o también puedes salir a caminar, simplemente, y tratar de volver a la realidad, no sé si me entiendes, tal vez con un poco de música, caminando, capaz puedas volver a sentirte bien por el momento, ¿no?, y tratar de despejarte. Sí. O también podrías ir a la playa, mira. Sí, de hecho, ahora que me lo comenta, creo que es de mis lugares favoritos, pero no lo había visto como una alternativa hasta ahora, porque creo que el mismo bloqueo de sentimientos me ha hecho, pues, no ver más allá, pero he estado muy encerrada en problemas. Claro, a veces no hay que tratar de encapsularse tanto en eso, sino que tratar de hacer otra cosa, ¿no? Bueno, y bueno, eso más que todo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de agendar unas tres sesiones, y vamos viendo cómo avanzas. Por ahora te vamos a tratar de dar unos tres cuestionarios, que son sencillos, la verdad, y eso, la respuesta a todo lo que quede es privado, ¿ok? No temas, tienes que responderlo con totalmente sinceridad. Y te lo voy a dar, aquí las tengo, y ya la próxima cita me las entregas, y te comento cómo están tus resultados, y viendo de eso ya partimos para ver si podemos hacer otra cosa más, ¿ok? De acuerdo, gracias. Ok, ¿para cuándo más o menos podrías venir, o a qué hora? Tengo cita el lunes, ¿podrías venir el lunes en la tarde? Sí, más o menos a qué hora. ¿Qué te parece por la tarde? Casi a las seis, por ahí. Ya, de acuerdo, sí. Me parece bien, te digo bien. Muy bien, gracias, doctor. Ok, mira, bueno, ya vamos a separar, yo voy a coordinar con mi secretario y todo, y aquí estamos para apoyarte, y te deseo una feliz tarde, y buen fin de semana, Lesslie. Muchas gracias, doctor, igualmente. Un gusto. Bye. 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 Bye.